Hola, buenos días chicas y chicos, que tengan un hermoso y bendecido día, ya estamos al lunes, gracias a Dios y pues ya acabo de ahorita de terminar de editarles un videíto, se está exportando para subírselos a Youtube chicas y bueno pues ya terminé de limpiar abajo, aquí arriba bueno me falta limpiar el suelo, pero ya limpié la cocina ya recogí mi cuarto, limpié aquí afuera nada más me falta eso, acomodar, limpiar los muebles y el suelo es lo que me hace falta, pero voy a ir a hacer de comer porque ya es tarde ahorita ya son las 11, híjole ya van a ser las 12 y me habló mi hermana que va a venir a traerme una faldita que le piso a Carlita para Halloween o paredes de muertos, le hice una faldita a la Jime, les voy a dejar unas fotitos por aquí para que vean a la Jime y mi hermana le hizo su faldita y la blusita todo se lo hizo ella porque se compró una máquina de coser y compró tela y me dijo que si quería que le hiciera a Carlita una faldita entonces ya se la hizo y quedó de venir hoy a las 12 y media a traérmela así que ahorita que venga se las muestro y pues también me va a dar Ray, me va a llevar ahí a la escuela por Carla me va a dejar y ya ella se va por Jimenita pero ya me va a dar una ventona y me va a dejar este así que bueno pues ahorita voy a ir a hacer de comer saqué mi lanesa de cerdo así que yo creo que es lo que voy a hacer este unos bisteces con frijolitos y yo creo una ensalada y una agüita de limón es lo que vamos a comer el día de hoy pero si me urgía de editar el video y subírselos porque ayer dominguito pues ya saben que los domingos nos vamos al campo y pues ya no hay chanza de nada así que pues ya estarán viendo ese video porque ahora sí que, bueno no voy tan atrasada porque como no les había grabado este pues no tengo casi videos pero bueno entonces vamos a comenzar chicas que tengan un hermoso y bendecido día y pues gracias nuevamente por siempre estar con nosotros los apreciamos muchísimo y pues vamos a empezar a nuestro lunes con mucha energía y toda la actitud bien chicas me falta sacudir ese librero y pues darle una limpiada al suelo ya lo barré pero me falta limpiar necesito organizar aquí porque ya mi hijo sacó ese mueble de su cuarto esos dos y pues ya cada vez se va llenando de cositas y pues aquí tengo a la choppies pongo esta maderita aquí para que no se baje y tengo ya esta puertita abierta pues para que salga a hacer sus necesidades acá afuera y no tener que estar limpiando toda la casa chicas tengo algo por lavar miren tengo este cesto por lavar y poquita de acá y poquita de acá y poquita de acá bueno sí, sí tengo algo para lavar sí tengo bastante por lavar así que pues bueno este ahorita voy a sacar la cobija que eché a lavar en la mañana y ya para atenderla vamos a atender chicas vamos a atender vamos a atender me ayudas a echar toda la ropa blanca bueno clarita todo lo oscuro acá todo lo oscuro acá nada más la ropa que es clarita ya la oscura la echamos al rato antes de que desperté me duele a la cabeza un motor ya tómate el hipoprofeno no pues ya la eché yo mira aquí mira 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 lo hago Ya listo He hecho más ropa A lavar Al rato vengo a sacarla Chicas, vamos llegando de la escuela Por Carla, fui por ella Y quería mostrarles la faldita Pero no sé dónde la guardo Carla, miren, llegó y se quitó el uniforme Y nada más llegó a aventarlo Miren Ya está el cuarto recogido Pero llegó y se quitó el uniforme Y ahí lo aventó Creo que aquí tiene su falda Miren chicas Es la falda que le Que mi hermana le hizo No prendo la luz porque Quiero mostrarles que Le puso brillitos, no brillitos Le puso Foquitos, miren Déjenme Ver cómo se prende Ay, por aquí tiene el Espérenme Carly, ¿cómo se prende, hija? Ah, ya Miren La falda tiene foquitos Y la hizo mi hermana Chicas La hizo mi hermana Y le puso Foquitos Y se ve bien bonita Miren Ya se la probó Carlita ahorita Y le quedó muy, muy bien Y por acá tiene la El botoncito Para apagarse Uy, no vemos que déjenme Ya lo encuentro Aquí estoy En tu cuarto Es que le estaba mostrando A las chicas Tu falda Pero apágale ya Porfa No sabes No Mira Mamita te voy a enseñar En esta bolsita En esta ¿Dónde está la bolsita? Aquí En esta bolsita está Ah, ok Ya Es que no lo había visto Pero le quedó súper bonita Y se la quiere llevar Mañana a la escuela Porque tiene que ir Mañana vestida de Catrina Y pintada de Catrina Y pintada Y maquillada Y todo eso Así que Y luego Mañana vamos a la noche Vamos a pedir dulces Ella quiere ir a pedir dulces Chicas Hoy es 31 Pero Nosotros no festejamos El día de El día de Halloween Aquí Más que el día de muertos Y pues ya ando haciendo la comida Voy a hacer bistec con chile Miren Aquí tengo los bisteces Voy mi amor Tengo los bisteces aquí Ya dorándose Por acá tengo frijolitos De la olla Que voy a freír Y me estoy comiendo Un bolillo con frijoles Y un chile jalapeño Que se me antojó bastante Así que es lo que me estoy comiendo Yo ahorita Déjenme Hago esto rápido Y ahorita Nos vemos Miren chicas Ya Casi terminamos de comer Nada más quería mostrarles Este Hice el bistec Con salsa verde Y frijolitos Y por aquí Pues ya Ya me serví Ahorita yo ya voy a comer Y pues Provechito Para todas las que estén comiendo Chicas Ya terminaron de comer Todos Bueno Falta mi esposo Pero pues todavía no llega Ya son las 3 de la tarde Y Yo creo que Va a llegar como 3 y media Es más o menos a la hora Es que no tiene hora de llegada Chicas Como puede llegar a las 3 A las 3 y media A las 4 Pero pues Ya Mi hijo mal me ayudó A lavar los trastes El día de hoy Le tocó descanso Así que hoy no fue a trabajar Y yo ahorita Voy a subir A sacar ya la ropa De la lavadora Y ya que Ay cuánta luz Y ya que llegue Mi esposo Bajo a servirle De comer a él Ya nada más Falta a él Pero Necesito sacar Esa ropa Y fui A llenar Mi vaso De agua La voy a dejar acá Ay Donde la dejo Omar me está invitando A ver Una serie Hoy lunes Que descansa Creo que ya Nada más va a descansar Los lunes Así que Me dice Mami Ándale Por favor Hoy lunes Que descanso Quiero ver Una serie Contigo No sé qué Y ya tiene días Diciéndome Así que Ya le dije Déjame Saco la ropa He hecho otra carga Y me pongo a ver Una serie con él Y Al ratito bajo Ay me agité Chicas Al ratito bajo A servirle a mi esposo De comer No tengo mucha ropa Para lavar Yo creo que Yo creo que son dos cargas Y ya acabé Pero bueno Déjenme saco la ropa Y Ahorita vamos a ver Qué serie quiere ver Y pues Tengo muchas cosas Que hacer chicas Pero Pero también Bien están mis hijos Y sé que Que ellos No van a durar Mucho con nosotros Así que Voy a tratar de De aprovechar Ahorita que Omar Quiere estar conmigo Para Estar un ratito Con él Viendo esa serie Que él quiere Y ya al rato Ya me pongo A hacer limpieza Y a ver si A más noche Me pongo a editarles Vídeo para mañana Pero bueno Déjenme saco la ropa Vídeo para mañana Te lo mandaría por whatsapp Listo chicas, ya al ratito vengo a sacar la ropa Y Carlita mañana Ya mañana tiene que ir Disfrazada de Katrina Pero yo creo que Como les había platicado Se va a poner la faldita que le hizo mi hermana Con una blusita negra que tiene Y quiere un maquillaje Quiere este maquillaje Así que Con los moñitos y todo Sí, con los moñitos y todo Así que pues a ver A ver qué tal me sale Y bueno pues ya me voy a ir con Omar A ver la película, qué quiere Tómale la foto Y al ratito me vengo a Me pongo a hacer limpieza Y qué otra cosa, qué otra cosa Y le voy a dar de comida a mi esposo Pero ya al rato que llegue Bien chicas, les quiero mostrar Que Bonnie hace en el arenero de Tommy Del baño, miren Ay no Solito chicas Sin que uno le dijera Solito va Y hace ahí del baño Allá adentro Del arenero de Tommy Ay no Se me hace tan lindo Los animalitos Cómo aprenden Y ya lo he visto Lo he visto varias veces Haciendo ahí Del baño ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bien vamos Para que vean Pero seguido Seguido veo que se mete Y ahí hace del baño Hola mi corazón Hola mi corazón Hermoso Hola mi amor Bueno lo voy a dejar ahí Que termine Pero ahí hace Del baño adentro A veces también hace aquí afuera Pero Seguido lo veo que Que se mete ahí al arenero Ya ando aquí tendiendo ropa Ya me queda nada más Una carga Y ya terminé de lavar Chicas Ya nada más voy a echar Unos pantalones de mezclilla Y ya Ya terminé Chicas Miren Acaba de llegar mi esposo Y trajo pan de muerto Lo que me voy a cenar Un pan con leche Y Son ocho y media Ya es No es tan tarde Así que Voy a aprovechar Abrele Voy a aprovechar Para hacerme Me iba a hacer un café Chicas No sé Gracias Yo creo que Nada más voy a agarrar Medio vasito de leche Con Con el pan Dejen Dejen Que te gusta muchísimo Que te gusta muchísimo Má Que te fascina César los trastes Hijo Lo que me voy a hacer Lo que me voy a hacer Chicas, déjenme un like a quien le gustan los panes de muertos. Aquí no se celebra día de muertos, así que... No, aquí no se celebra Halloween. Aquí se celebra día de muertos. O sea, ¿qué es día de muertos? Es donde celebramos a los muertos. Celebramos y ponemos un altar y su foto y lo que le gustaban. Como a mi tita, me gustaba mucho el mazapán. Pues siempre que la vamos a visitar le ponemos un mazapán y unas flores. Hoy, chicas, no les había platicado. Pero el día de hoy, 31 de octubre, será cumpleaños de mi suegra. Que en paz descanse. Hoy será su cumpleaños, chicas. Y pues yo creo que vamos a ir el sábado a visitarla. Porque pues hoy mi esposo trabaja, acaba de llegar. Y ahorita ya está cerrado donde están los nichos. Así que ya yo creo que el sábado vamos a ir a verla. Estar un ratito con ella. Y le vamos a llevar lo que tanto le gustan. Las, ¿cómo? Un regalito. Un regalito. Flores. Flores. Mazapán. Mazapán. A ella le gustaba muchísimo el mazapán. Si era para mí el pan de muerto. O el que yo quisiera. Bueno, chicas. Pues provechito. Y pues yo creo que ya nos vamos a despedir aquí. Ya no vamos a hacer nada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro video más. Se nos cuidan mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Feliz día de muertos! Bye. Bye.